hola amigos cómo están este vídeo lo hice a pedido de un suscriptor el cual necesitaba la programación de un cruce de semáforos podemos encontrar bastante información en internet sobre la programación de cruce de semáforos ya sea en arduino o en pic pero lo interesante de este vídeo es que la programación la hice en assembler utilizando el microcontrolador 16 f 84 si bien es cierto este microcontrolador ya está quedando en desuso es un microcontrolador muy bueno para iniciarse en la programación en el lenguaje assembler sí ya que el microcontrolador cuenta con dos puertos el puerto a y el puerto b y no son muchos los registros con los cuales se tiene que interactuar para programar en assembler bueno para este pequeño proyecto vamos a hacer uso de seis leds como lo estamos viendo ahora dos verdes dos amarillos y dos rojos también estamos haciendo uso de seis resistencias de 330 ohmios las cuales van a ir conectadas a los leds como resistencias limitadoras de corriente recordemos que el microcontrolador 16 f 84 al igual que otros microcontroladores de microchip a sus salidas van a enviar 25 miliamperios como máximo no entonces sí o sí necesitamos limitar esta corriente estamos programando o configurando el puerto b como puerto de salida es aquí donde vamos a conectar nuestros leds bueno ahora vamos a ver el diagrama esquemático la simulación en proteus y la programación en mp lab lenguaje assembler estamos ya en mp lab x y tenemos aquí la programación para el cruce de nuestros semáforos antes de hablar de la función principal vamos a hablar de las dos funciones que he creado que son necesarias para el cruce de semáforos la primera es la función máscara esta función va a devolver los bits que se necesitan para encender los pines del puerto b donde vamos a conectar nuestros leds tenemos que recordar que el puerto b cuenta con ocho registros desde el rb 0 hasta el rb 7 sí entonces vamos a dividir el puerto b en dos niveles recordemos que un nivel consta de 4 bits entonces como el puerto b tiene 8 bits 8 bits podemos utilizar dos niveles el nivel inferior va a contener a los bits del puerto b desde el rb 0 hasta el rb 3 mientras que el nivel superior va a contener a los bits desde el rb 4 hasta el rb 7 si el nivel inferior va a estar conectado al semáforo 1 mientras que el nivel superior va a ser funcionar al semáforo 2 la tabla que vamos a utilizar para la función máscara es la que tenemos aquí donde para el nivel inferior vamos a asignar el led rojo al pin rb 0 el red ámbar al pin rb 1 el led verde al pin rb 2 mientras que el pin rb 3 siempre va a permanecer en nivel bajo el nivel inferior recordemos que va a estar conectado al semáforo 1 en el nivel superior vamos a conectar el semáforo 2 entonces el led rojo del semáforo 2 va a estar conectado al pin rb 4 el led ámbar conectado al pin rb 3 el led verde conectado al pin rb 6 el pin rb 7 va a estar siempre a nivel bajo una vez más el nivel superior va a conectar o va a activar el segundo semáforo luego vamos a crear una variable llamada estado esta variable estado va a tener cuatro valores siempre va a tener uno de estos cuatro valores ya sea 0 1 2 o 3 no puede tener otro valor adicional si entonces como estado solo va a tener estos cuatro valores cuando estado sea 0 vamos a activar una cierta cantidad de bits del puerto b el nivel superior y el nivel inferior entonces cuando estado sea 0 o cuando estado tenga el valor de 0 se va a activar el pin rb 1 donde tenemos conectado el led rojo y el pin rb 6 donde tenemos conectado el pin verde del segundo semáforo cuando estado valga 1 vamos a activar el led rojo del primer semáforo y el led ámbar del segundo semáforo cuando estado valga 2 vamos a encender el led verde del primer semáforo y el led rojo del segundo semáforo cuando estado valga 3 vamos a encender el led ámbar del primer semáforo y el led rojo del segundo semáforo y luego esto se va a reiniciar si entonces aquí ya tenemos la función máscara lo que va a hacer la función máscara es mover el valor de la variable estado al valor o al registro w si entonces cuando estado como habíamos dicho valga 0 nosotros vamos a tener esta combinación de bits y como habíamos visto se va a encender el led rojo del primer semáforo y el led verde del segundo semáforo cuando estado valga 1 se va a encender el led rojo del primer semáforo y el led ámbar del segundo semáforo y nos va a dar esta combinación de bits esta combinación de bits en hexadecimal equivaldría a 21 y es lo que se va a cargar en el registro w entonces cuando estado valga 2 se va a encender el led verde del primer semáforo y el led rojo del segundo semáforo vamos a tener entonces esta combinación de 8 bits que equivalen al número 14 en hexadecimal y esto va a ser cargado al registro w y es el valor que va a retornar por último cuando estado valga 3 se va a encender el led ámbar del primer semáforo y el led rojo del segundo semáforo esta es la combinación de bits que vamos a obtener y que equivalen al número 12 en hexadecimal y este valor se va a cargar en w y va a retornar a la función principal la siguiente función que tenemos es la función de retardo yo he hecho esta función para que el retardo sea de un segundo eso quiere decir que nuestros leds van a estar encendidos un segundo ustedes pueden modificar esta función de retardo de acuerdo a la temporización que quieren que tenga cada uno de los leds de sus semáforos pero es muy fácil hacer este tipo de retardos listo una vez explicadas estas dos funciones vamos a pasar a la función principal bueno antes de pasar a la función principal lo primero que tenemos que hacer es declarar que vamos a trabajar con un cristal externo en este caso de 4 megahertz no vamos a activar el watchdog timer tampoco el power up timer y tampoco vamos a hacer una programación o una protección de código si luego vamos a indicar que vamos a trabajar con el pic 16 f 84 vamos a incluir las cabeceras del pic y aquí vamos a declarar las cuatro variables con las cuales vamos a trabajar ya habíamos hablado de esta variable la variable estado esta variable va a permitir cargar los valores de 0 a 3 los cuatro estados que tenemos en nuestra función máscara que van a cargar al registro w con los valores que se van a mostrar en el puerto b listo entonces luego estamos declarando tres variables llamadas contador contador 1 contador 2 y contador 3 estas tres variables las vamos a utilizar en la función de retardo de un segundo como las tenemos aquí contador 1 contador 2 contador 3 con este retardo hemos dicho que vamos a conseguir un segundo después de haber declarado nuestras variables vamos a la función principal donde lo que vamos a hacer es configurar los puertos inicialmente vamos a limpiar el registro w eso quiere decir que sus 8 bits se van a cargar con ceros luego vamos a mover el registro w hacia el registro port a de la misma manera el registro w lo vamos a cargar en el port b eso quiere decir que vamos a poner los 8 bits del puerto a a nivel bajo y los 8 bits del puerto b a nivel bajo también seguidamente mediante status y su bit rp0 vamos a ingresar al banco 1 poniendo a 1 este bit una vez estando dentro del banco 1 vamos a volver a limpiar el registro w y vamos a mover el valor de w hacia el registro tris b para que para configurar el puerto b como salida recordemos que en el registro tris si es que nosotros declaramos ceros estamos declarando salidas y si declaramos unos estamos declarando entradas luego vamos al otra vez al registro status y vamos a poner a 0 el bit rp0 y de esa manera regresamos al banco 0 luego inicializamos nuestro programa en sí una vez más limpiamos el registro w y vamos a mover el valor de w a la hacia la variable estado entonces en este instante la variable estado tiene el valor de 0 ya que hemos limpiado el registro w si los 8 bits son 0 listo entonces estado vale 0 luego entramos a nuestro bucle cerrado en log en el cual lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra función máscara entramos a la función máscara entonces y estamos diciendo que estado vale 0 ahora el valor de estado se va a cargar en w listo como estado vale 0 vamos a tener que retornar el valor hexadecimal de 41 pero 41 recordemos que es esta combinación de bits de bits que va a encender el primer led o led rojo del primer semáforo y el led verde del segundo semáforo retornamos a la función principal donde nos habíamos quedado entonces w va a tener este valor ahora de 41 en hexadecimal que representa esta combinación de bits como w tiene ese número vamos a cargar ahora el puerto b con los valores de w eso quiere decir que w va a encender estos bits si después de eso vamos a incrementar en una unidad la variable estado ahora recordemos que estado valía 0 incrementando a una unidad estado vale 1 y vamos a guardar el valor de ese incremento en el registro w si entonces w en este instante vale 1 ahora vamos a hacer una comparación una comparación lógica con el comparador ant si con el valor de 3 ¿para qué estamos haciendo esto? esto lo estamos haciendo para que el valor máximo al cual nosotros podamos incrementar nuestra variable estado sea 3 recordemos que en nuestra tabla al máximo valor que puede llegar estado es a 3 si estado vale 4 ya no nos tiene que mostrar nada y se tiene que reiniciar el contador de estado a 0 si esto lo estamos logrando mediante la comparación con ant y el valor literal de 3 después de haber hecho la comparación w el valor de w es 3 no entonces perdón es 1 porque había incrementado en una unidad después de ese valor de 1 lo vamos a volver a cargar en la variable estado luego vamos a llamar al retardo de 1 segundo eso quiere decir de que 1 segundo va a demorar la temporización de lo que estábamos mostrando en el puerto b y en el puerto b en este primer instante estábamos encendiendo el led rojo del primer semáforo y el led verde del segundo semáforo después que se terminó la temporización regresamos al inicio volvemos a llamar a máscara pero recordemos que ahora estado vale 1 como estado vale 1 va a cargar el valor de estado en w y nos vamos o vamos a devolver el valor de 21 en hexadecimal pero el valor de 21 equivale a esta combinación de leds que va a encender el led rojo del primer semáforo y el led ámbar del segundo semáforo esto equivale a 21 en hexadecimal y es lo que va a retornar dentro del registro w entonces vamos a enviar el registro w hacia el puerto b y ahora se va a displayar esta combinación de leds volvemos a incrementar en una unidad el valor estado entonces ahora estado vale 2 y lo cargamos en el registro w luego comparamos o hacemos una comparación lógica antes con el número 3 y vemos que la comparación nos sigue dando 2 luego vamos a cargar otra vez el registro w dentro de estado estado vale 2 hacemos la temporización de un segundo volvemos al bucle llamamos a máscara como estado vale 2 ahora nos va a mostrar cuando estado vale 2 nos muestra el número 14 o retorna el número 14 en hexadecimal que es esta combinación de bits entonces esa combinación de bits va a hacer que se encienda el led verde del primer semáforo y el led rojo del segundo semáforo retornamos a la función principal y vamos a enviar ese valor o esa combinación de bits al puerto b luego incrementamos en una unidad el valor de estado estado ahora vale 3 y volvemos a hacer la comparación y así sucesivamente hasta que estado nos muestre el valor de 3 y vamos a displayar esta combinación de leds en el puerto b la cual va a hacer que se encienda el led ámbar del primer semáforo y el led rojo del segundo semáforo esto lo va a hacer de manera cíclica e infinita y de esa manera es como estamos obteniendo el cruce de nuestro semáforo si no me han entendido de todas formas yo les voy a dejar la programación en la descripción del video para que ustedes la puedan analizar con mayor detenimiento adicionalmente estoy comentando cada una de las líneas que estamos utilizando para la programación en Assembler y de esa manera tengan una mayor comprensión ahora vamos a ver lo que es el diagrama esquemático en Proteus estamos ya aquí en Proteus donde tenemos el diagrama esquemático para implementar nuestro cruce de semáforos en esta ocasión habíamos dicho que estamos trabajando con el microcontrolador 16F84 vamos a utilizar una resistencia en configuración pull up conectada al pin master clear si en serie a esta resistencia de 10 kiloohmios estamos colocando un pulsador el cual cada vez que nosotros lo presionemos nos va a enviar un nivel bajo hacia el pin master clear y de esta forma se va a reiniciar nuestro programa si yo lo presiono en este instante y lo dejo presionado vemos que el programa se paraliza si lo suelto se reinicia el programa y la programación continúa desde el inicio claro está habíamos dicho de que vamos a utilizar el puerto B como salida donde vamos a configurar dos nivolts para nuestros dos semáforos recordemos de que el primer semáforo va a ir conectado al pin RB0, RB1 y RB2 mientras que RB3 siempre va a permanecer en nivel bajo y el segundo semáforo se va a conectar a los pines RB4, RB5, RB6 y el pin RB7 siempre va a estar en nivel bajo estamos viendo como la programación o la simulación se efectúa de manera correcta el cruce de semáforos está funcionando adecuadamente nosotros podemos variar la secuencia del encendido de nuestros LEDs variando la tabla en MPLABX en la programación recordemos que aquí tenemos la tabla entonces nosotros podemos hacer que cuando el estado sea cero se encienda otra serie de LEDs modificando el valor de los cuatro pines menos significativos y de los cuatro pines más significativos si nosotros queremos alterar aquí la combinación de LEDs simplemente tenemos que ver esa combinación de bits perdón, no de LEDs esa combinación de bits a qué valor pertenece en hexadecimal ese valor lo cargaremos aquí y ese es el valor que nos mostrará el programa en el puerto B entonces estamos viendo de que está funcionando adecuadamente espero de que este video le sea de mucha ayuda ya que no he encontrado mucha programación en ensamblador para lo que es el cruce de semáforos así que les voy a dejar en la descripción del video también la simulación eso sería todo no olviden de suscribirse darle like al video y dejar un comentario muchas gracias